Hoy vamos a explicar el cuento del osito Tito. Vamos al zoo. ¿Quién tenemos aquí? Al osito Tito, que llega para trabajar al zoo. Y saluda a la mamá elefante, que tiene mucha hambre y el osito Tito le ha dado plátano. ¡Qué rico este plátano! Me gusta un montón. Pero ¿qué se oye por ahí atrás? ¿Quién hay? ¿Qué le dice ahora? ¡Es el bebé elefante! Que le dice hola al osito Tito. ¡Hola! ¿Y qué hace? Chop, chop, chop con el agua y juega con su amigo pingüino. ¡Uy! ¿Quién hay aquí detrás? Es el mapache, que se ha llevado una manzana del osito Tito y se la está comiendo. ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Qué rica está esta manzana! Y ¡oh! El osito Tito llega al zoo y le dice hola a todos sus amigos, al mapache, al camello. ¡Uy! ¿Quién hay aquí? ¡Hay un mono! Llega la hora de trabajar. Después de cambiarse, el osito Tito va a decirle buenos días al bebé león y a la mamá. ¡Buenos días, osito Tito! ¿Cómo estás? ¿Y quién asoma por aquí? ¿Quién asoma? ¡Ah! ¿Es quién es? ¡El papá león! ¡El león! ¡Que les dice también buenos días al osito Tito! ¡Y el osito Tito llega a la piscina del cocodrilo! ¡Que lo limpia muy bien! ¡Qué bien, osito Tito! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta que me rasques la espalda! ¡Niam! ¡Y el conejito mira al cocodrilo! ¡Uy! ¡Y los bebés cocodrilos también! ¡Qué limpito lo va a dejar! ¡Y... ¡Ay! ¡El osito Tito llega a la hora de pasear el tren! ¡Chuchu! Montan todos los animalitos y se van a dar una vuelta por el zoo todos juntos a ver todos los animales. Sí, los patitos, las cebras, ¡qué guay! ¡Y los pingüinos que tienen mucha hambre! ¡Es la hora de comer! ¡A comer! ¡Les dice el osito Tito! ¡Y los pingüinos! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Mira, mira, mira cómo cogen la comida! ¡Oh! ¡Qué rápidos que son! ¡Nadan súper rápido estos pingüinos! Y el osito Tito, como ya ha hecho todo el trabajo, se puede ir a casa, pero antes de irse se despide de todos sus amiguitos, del koala, del conejito, ¡uy! ¡Y de todos! ¡Uy! ¿Y qué ha hecho el gorila que le saca el gorro al koala? Mira, 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 adiós, también le dice adiós a los pajaritos y... ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Quién más hay aquí? ¿Quién más hay? ¡Anda! Aquí están las girafas y los monos, que también le dicen adiós al osito Tito. ¡Adiós, osito Tito! ¡Muchas gracias por este día tan divertido! ¡Adiós, adiós, adiós! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!